Esta semana tuvimos la oportunidad de ir un par de días a descansar a un resort que está cerca de nuestra casa. Es la cuna del chocolate muy conocido Hershey. El eslogan de esta ciudad es el lugar más dulce del mundo. Y vaya que sí es bastante dulce porque hay varias fábricas todavía donde procesan chocolate y se puede percibir en el ambiente. Total que fue un par de días bastante relajante. Al principio aquí del video les voy a mostrar el cuarto del apartamento donde nos quedamos. Era un lugar pues con toques farmhouse pero bastante moderno también. Y estaba cerquita de la casa que podíamos ir y venir a alimentar los animales. Entonces fue relajante, hace bastante frío. Hay albercas donde podemos pues relajarnos la mayor parte del tiempo. Cuando hace frío es un lujo. La verdad aquí no hace tanto calor ni siquiera para disfrutar de los ríos y los lagos que hay. Bueno, para mí se me hacen bastante helados aún en pleno verano. Cuando tienes animales es bastante difícil tomar vacaciones largas. Es complicado porque tenemos que encontrar a alguien con experiencia que venga pues a tomar responsabilidad de las actividades aquí de la granja. Afortunadamente sí contamos con amigos y familia que saben bien lo que están haciendo, ¿no? Pero aún así es un favor bastante grande de pedir. Aunque siempre pagamos por los servicios pero de todas formas es una gran responsabilidad. Y bueno, como mencioné, esta vez yo tuve la oportunidad de venir a alimentar a los animales mientras mi esposo estaba trabajando en algunos eventos que se estaban llevando a cabo en esta misma ciudad. Aún cuando fue relajante y bastante divertido pasar esos días fuera de casa, la verdad que sí extrañamos nuestra granja. Las personas que viven aquí en los Estados Unidos sabrán que el 2 de febrero es el día de Groundhog Day, que es el día de la marmota. Así que según de acuerdo a la superstición de origen alemán, la marmota sale de su agujero y si ve su sombra, se espanta, regresa a su agujero y tendremos seis más semanas de invierno. Si sale de su agujero y la sombra no aparece, quiere decir que tendremos una primavera temprana. Es de 2024, la marmota dijo que la primavera se acerca. Otra de mis señales favoritas para sentir que ya la primavera está aproximándose es ver a los gansos canadienses que regresan. Me encanta cuando vienen así en una formación B y el sonido que traen y ya los puedes ver en todos los lugares. De regreso a casa me he puesto a pensar que no hay lugar más dulce en el mundo que nuestro propio hogar. Música 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 El cuidar de los animales, las actividades cotidianas y los alimentos hechos en casa agregan una dulzura a nuestra vida que no tiene comparación. Música Ha llegado el tiempo de limpiar el huerto. Y vamos a quitar este cerco porque con el aire se cayó mucho, nos faltaban más soportes. Y ahorita, pues ya que los perros están aquí, ya los venados ya no se acercan. Entonces ese era el propósito, ahuyentar a los venados porque se estaban comiendo absolutamente todo. Pero vamos a poner un cerco posiblemente más, no sé si este año vayamos a poder lograrlo. Por lo pronto tenemos que quitar este cerco que ya está aquí. Y ya tengo algunas cositas plantadas aquí, pero voy a dedicarme a plantar más cosas bonitas aquí y hacer una entrada bonita. Me gustaría con unas rosas. Música 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 Música